Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Kids Talent. Hoy tenemos un programa muy especial y pedido por muchos papás, ya que hemos estado día con día renovándonos, encontrando la fórmula perfecta, que no hay perfecta para ser feliz. Vamos a recibir a nuestro invitado. Él es Morris Fulón, actor, altruista, conductor, gran maestro de meditación. De seguramente, ustedes seguramente, perdón, van a encontrar palabras muy sabias que les va a compartir. Bienvenido, Morris, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Claudia, por invitarme. Saludos a toda la gente que está conectada, a toda la comunidad de Kids Talent. Gracias, gracias por abrir sus puertas, sus pantallitas y sus casas. Que ya poco a poco se irán conectando. Mucha gente de verdad está esperando escuchar palabras mágicas que seguramente van a encontrar de tu parte. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que pudiste vincular tu área de conductor, actor, a una área de meditación? Creo que no muchos lo manejan y es muy interesante. Cuéntame, ¿cómo lo has? Pues la verdad que fue fortuna, el universo conspiró para que se lograra. Como dices, soy actor y comunicador de profesiones, eso fue lo que estudié. Pero en realidad yo creo que no soy tan actor porque actuó, puso la herramienta de la actuación para cuando puedo dar un mensaje, ¿no? Ya, o sea, hace años que no vi un casting para ser un personaje de ratero o de violador o algo así porque no es lo que me interesa. O sea, si se da que la herramienta de la actuación me ayude para dar el mensaje, uso la actuación. Como la obra que fuiste a ver no hace mucho. Entonces, ya cuando yo estaba en este camino profesional en donde hacía muchas cosas, pues de repente dije, ya no, ya no. O sea, mi misión es más bien dar este mensaje de felicidad, por llamarlo de alguna manera. Y entonces, pues el universo dijo, ok, pues tienes estas herramientas que es la comunicación y la actuación, pues vas. Y de repente, pues en la televisión me empezaron a dar chance de hablar de estos temas de a poquito y pues ya llevo prácticamente como nueve años en donde pues nada más hablando de estos temas en televisión, en radio, en teatro, en donde me dejan. Y fue como, pues, fortuito la historia. Sería larguísima de contarte porque fueron como muchas coincidencias. Empecé con Carla Estrada. Carla Estrada también estaba en un camino espiritual en ese momento y yo le... me llamó para hacer una cosa. Le dije, no, yo ya no quiero hablar de eso. Si me invitas esas cosas para hablar de esto. Al principio como que le costó trabajo, pero un día me llamó y dijo, vas. Y esa fue como la primera vez donde ya abiertamente pude hablar en televisión de temas espirituales, de conciencia, de felicidad. Y ya de ahí para el real como que se dieron cuenta que aparte funcionaban en cuanto a rating y contenido. Entonces ya como que ha sido más fácil. Y a partir de ahí, a partir de ahí se juntaron las dos. Mi pasión y mi profesión en un camino por lo cual me siento sumamente afortunado, la verdad. Como una gran oportunidad de poder dejar una semillita. Porque al parecer tú estás haciendo algo por los demás. Pero la verdad que el que más se sirve es cliché y todo lo que me dices para ti. O sea, tú al servir te sirves, ¿no? Al servir encuentras sentido a tu vida. Al servir encuentras energía para tu vida. Entonces el más beneficiado eres tú. Entonces la verdad que me siento súper afortunado de poder haber seguido el camino espiritual de meditación. Esto y en mi profesión, o sea, sin tener que dejar mi profesión. Porque mucha gente cuando lo hace, pues deja la profesión, ¿no? Porque pues ya no encuentra cabida o ya no siente que es un espacio adecuado. Pues la verdad que a mí, gracias a la vida que me dio la oportunidad de poder seguir en mi pasión sin dejar mi profesión y poder vivir de esto. Entonces está increíble. Por eso hacemos clic contigo. Bueno, toda la vida he hecho clic contigo, ¿verdad? Porque la parte habitual siempre... Ya llevan de conocernos que, híjole, ni hacer cuentas, ¿verdad? Pero... No, vamos a decir la... Pues yo creo que fácil unos, ¿qué serán? ¿15 años? 15 años, por ahí sí. Tal vez un poquito más, pero por ahí. Mínimo 15. Teníamos como dos cuando nos conocimos. Sí, hoy tenemos 40. No, no pasa nada. Siempre creo que en eso somos muy parecidos. La vida para nosotros no es un número, es todo lo que estamos viviendo, pese a las dificultades, como por ejemplo actualmente estamos pasando. Y justo por eso... ¿Mande? Está emocionante, ¿no? La vida. Ahora sí, por eso te hablamos, para que nos digas desde tu punto de vista. Y gracias de verdad a los papás que nos piden muchos temas de psicología. ¿Cómo ves tú el término de cómo recuperar mi felicidad en este momento de la vida? Este... Pues, en realidad es que la felicidad no es algo que esté perdido, ¿no? La felicidad no es como... Habría que definir felicidad, pero estamos hablando de la felicidad en cuanto a que estés en un... Estaba bienestar, ¿no? Porque los psicólogos dicen una cosa, el camino espiritual dice otra cosa, los coaching dicen otras cosas, entonces habría que entender qué es felicidad. Yo una vez, me quedó muy claro, le pregunté a don Miguel Ruiz, el escritor de los cuatro acuerdos, este... Chamán, Tolteca, un señorón, le pregunté cuando andaba yo en mi búsqueda más, este... Como... De campo, que fui por el mundo a preguntarle a la gente qué era la felicidad, y él me dio una respuesta que me gustó mucho. Me decía, pues, la felicidad, para eso hay siete billones de respuestas, ¿no? O sea, cada ser humano tiene su respuesta de qué es lo que es la felicidad. Entonces, englobando en este estado de bienestar, pues, no es algo que esté perdido. Porque no es algo que venga de afuera. La felicidad real, la duradera, viene de adentro. Entonces, nunca está perdida, siempre está ahí, nada más hay que saber cómo rascarle. Hay que ayudarle a que afluya, sobre todo en tiempos con lo que estamos viviendo, que está durísima la cosa. Hay que ayudarle más. Estoy seguro que toda la gente que nos está viendo, todos saben qué hacer para ser más feliz. Desde lo básico, ¿eh? Porque a mí me preguntan qué hago para ser más feliz. Haz ejercicio, come más sano, duerme bien, meditas. Y es eso. O sea, eso es lo básico en el hacer. Pero la bronca es que cuánto lo hacemos, o lo hacemos en conciencia para generar ese bienestar. Entonces, la felicidad no es algo que se haya perdido. Entiendo que ahorita eso, si puede sonar hasta soberbio, si hay alguien que está en una depresión, si hay alguien que está en una crisis durísima. Pero lo que hace la depresión, lo que hace la crisis durísima, lo que hacen los problemas, es nublarte eso, pero la felicidad ahí está. O sea, nunca es algo que está perdido. Está ahí adentro. Nada más falta en que encuentres el camino para como excavar y encontrar el tesoro, que no está tan difícil, o ayudarla a que surja desde adentro. Entonces, más bien, uno es ese paso. Ahora te cuenta que no es algo que está perdido. Es algo que está dentro de ti y está siempre disponible a la mano, a pesar, a pesar, o gracias a las circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo recuperarla? Pues nada más echándote ese clavado. Y ese clavado a veces es chamba, ¿no? Ese clavado a veces es hasta doloroso porque también estamos confundidos que pensamos que la felicidad es un estado de solamente como alegría sin emociones, ¿no? Las emociones son parte del ser humano y para mí esta felicidad que hablo incluye todas las emociones. Simplemente ya las emociones no te detienen o no se añejan, no se echan a perder ante ti, nada más fluyen, ¿no? Y a veces la emoción es la tristeza, a veces la emoción es el enojo, a veces la emoción es la incertidumbre, ¿no? Y eso nada más es hay que ayudarla a que fluya porque eso ahí está y la vida es así y nunca va a cambiar. Lo que estamos viendo es un ejemplo de eso. Lo de afuera no lo podemos controlar y de repente se pone durísimo, ¿no? Lo de afuera, pues ahí está y nada más es como haces tú para que fluyan todas esas emociones y se conviertan en experiencias de vida más que en trabas que te generen depresiones, ansiedades, ya problemas más graves, hasta enfermedades físicas, ¿no? Luego yo hablo mucho, tú párame. No te preocupes, yo soy feliz hablando. Te iba a decir que ya empezamos a tener pequeñitos. Hernán, por ahí, ¿quién está? De Costa Rica. Está aquí Gus, que es... Está Gus aquí, también alumno de la academia, están los papás al lado de ellos. Quiero empezar a invitar, mira, ¿quién es? Platícanos, ¿quién es tu personaje? Ah, es Dragonzin. Este es Dragonzin. ¡Hola! Pero no soy buen ventrílico, entonces ahorita no tengo cupebocas porque este puede que tenga COVID entonces para hablar cuando me ponen cuidado. Pero pueden ver videos ahí, tengo varios videos de meditación para niños en donde participa Dragonzin, en donde participa la abejita, en mi canal de YouTube, en todos lados estoy como Morris Fulón, como dice aquí, aquí. Justo en tu, ahí, ahí estás, ahí estás. En todos lados estoy así, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. El TikTok lo paré, no lo, no lo, pero bueno, en todas las redes me encuentran así y ahí pueden encontrar este para los... Ahí va, para niños, ¿te acuerdas que queríamos un programa para niños? ¿Te acuerdas? Sí, todavía queremos hacerlo. Ahí vamos, ahí vamos. Siempre me ha gustado hacer cosas para niños, entonces también hay muchas herramientas para que los niños ahorita ayuden a fluir esas emociones, a conocer esas emociones, a alebrar la energía. Hay herramientas específicas para los niños y, bueno, ahí me siguen y se van a ir enterando. Yo quiero pedirles lo que continuamos con la plática a nuestros pequeños que ya están conectados. María Elena dice, Dios les bendiga, feliz noche, igual María Elena, desde Campeche, o Chia, pues no recuerdo dónde está ella, pero ahí tú salúdanos aquí. Empiecen a hacernos preguntitas, ya sea ustedes pequeñitos o papá y mamá. Y bueno, para continuar con nuestro tema, en el caso de los pequeñitos que todavía no ven a los amigos, no nos podemos abrazar, todavía extrañamos esta parte física, ¿no?, de que estaban en la escuelita. ¿Cómo podemos ayudarlos, los otros, los adultos, para que no se les haga tan pesado? Eso nunca se los va a olvidar, nunca va a sustituir algo físico, ¿no? Pero, ¿cómo podemos ir empleando esta parte de la felicidad? Pues, mira, yo creo, te hablo desde mi sentido común, porque yo no soy papá ni nada, tengo sobrinitos y me gusta, y sé que la vida con un niño en casa ahorita en la pandemia se complica por el caos. Pero yo cuando logro estar con mi hermana o mi hermano que tiene hijos, veo que más bien hay que aprenderla a ellos, ¿no? O sea, los niños fluyen de una manera mucho más natural con todo. O, este, entiendo que ahorita tal vez los niños, mira, voy a hablar de un tema como que suena así muy locochón, pero no. Hay mucho, mucha densidad en el ambiente, hay mucho miedo colectivo. A veces las emociones que tenemos ahorita ni siquiera son tan nuestras, es el colectivo. Sobre todo la gente que vivimos en grandes ciudades. Mucha gente vibrando en miedo se te mete por todos lados. Y eso creo que sí puede afectar a los niños que no están entendiendo qué pasa. Entonces, creo que una forma de que el papá ayude al niño es ayudarlo a entender un poquito qué pasa. Sé que está difícil porque el papá, ahorita, los adultos estamos resolviendo muchos temas emocionales, de crisis, de todo. Entonces, ayudar a un niño, pero yo creo que es un poquito de apertura. Y usar todas las herramientas posibles. Ahorita es cuando sacar la caballeriza. Lo que te decía, sabemos qué hacer. Hacer más ejercicio. Los niños, pues, imagínate, ¿no? O sea, de por sí la escuela ya es antinatural. Sentar a un niño ocho horas en una escuela ya es antinatural. O sea, no está bien. Y eso que tenía amiguitos, tenía referencia, tenía recreo. Ahora, siéntanlo enfrente a una pantalla. A mí se me hace algo súper difícil. Entonces, hay que entender eso. Y, pues, si se tiene que sentar porque están yendo a clases o porque es de única manera, pues, generar mucho que se muevan, que hagan mucho ejercicio, que ayuden a la química corporal, a sacar esos químicos que generan el estrés, el hacinamiento, el no contacto físico. Eso genera, ahorita hay mucha gente que está deprimida realmente en cuanto a químicos. Porque hemos perdido el contacto que entonces dejamos de segregar dopamina, serotonina. Ya estamos mucho tiempo encerrados. Entonces, procedemos a poca luz del sol. O sea, realmente químicamente hay que ayudarnos porque ahorita está en todos una propensidad a la depresión química. Entonces, igual con los niños. O sea, lo que hay que hacer es, pues, si están en departamento y no quieren salir, mismo suben a la azotada a tomar el sol, a brincar, a gritar, a bailar. O sea, de repente sé que en el día a día dices, ah, sí, mañana lo voy a hacer y lo hago una vez. Y ya, ¿no? Y vuelve la convivencia esta que se vuelve densa. Ahorita no se puede. Ahorita realmente hay que sacar la caballeriza. O sea, el ejército para estar feliz. Y el ejército es todo eso. Hacemos ejercicio. Si no saben meditar y les interesa, pueden aprender. Es una gran herramienta la meditación. Pasarla bien en cuanto a qué es eso. Le llaman en la India el estado. Hay fuentes de energía y una de las más importantes es el estado contento de la mente. O sea, la mente hay que ayudarle a que esté contenta con lo que tú puedas. Para eso está la meditación. Para eso están los juegos. Para eso está el deporte. Para eso está la música. Entonces, ahorita hay que usar esos recursos más de lo que estamos acostumbrados. Más tiempo, más veces. Y solamente así. Porque la situación está emocionante. A mí me gusta ponerle, está emocionante. Y eso, quién sabe cuándo se va a terminar. Entonces, mientras esté emocionante, hay que ayudar con todas las herramientas. Hace rato me preguntaste esto de la fría, pero transportado, ¿cómo recupero la sonrisa? Mira, te voy a enseñar cómo. Así de fácil. La verdad que, porque sí, o sea, te digo, no es algo que se pierde, es algo que está dentro de ti. La psicología positiva ha hecho muchos estudios científicos, ¿no? O sea, esto ya no es como de un gurú espiritual. O sea, ya se ha comprobado con la ciencia. Sonreír, más de tres minutos, ayuda a seguir a estos químicos. Entonces, sonríe, aunque no lo sientas. El cerebro, eso está bien padre. El cerebro no sabe identificar si la sonrisa o la risa es fingida. Entonces, cuando ve que tú sonríes o te ríes, es mejor reír, pero la sonrisa, pues mínimo va a que empezar sonriendo, ¿no? Sí, aunque mientras esté bañando, forzando las protestas. Y el cerebro empieza a decir, ah, ok, está pasando algo chido. Entonces, vamos a lanzar los químicos que lanzamos cuando pasa algo bonito. Entonces, empiezas a segregar serotonina, dopamina, endorfinas. Es dopamina, ya dije dopamina, es dos. Dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas. Serotonina. Hablando de algo muy aterrizado, ya luego, pues, podemos meter la escritura espiritual. Si hay gente que tiene una vida espiritual rica, ánclense en eso. Rezar es súper sano. Rezar desde la alegría, porque luego también los latinos rezan desde el miedo. O sea, rezan para pedir desde la carencia, ¿no? Rezar desde la gratitud. Ahí está, mire, salió otra. La gratitud. El estado de gratitud es de los que más nos surven la energía, la vibración. Como un ejercicio bien fácil. Diario en la mañana, cuando se despierten, antes de pararse, piensen tres cosas que tienen que agradecer. Todos tenemos cosas que agradecer. Si no tienes nada, 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 pero te despertaste, ya estás vivo. Y esa es una cosa que agradecer un día más. Y al dormir también, tres cosas. La psicología positiva denominó este ejercicio las tres bendiciones. The three blessings. Y se comprobó en estudios científicos que le dieron a gente deprimida, deprimida clínicamente, o sea, depresión ya médica. A un grupo les daban antidepresivos y los ejercicios. A otro grupo les daban placebos, o sea, pastillas que no eran. Y los ejercicios. Hicieron cuenta que las dos se recuperaron al mismo tiempo. Es decir, puede salir una depresión clínica, médica, con este tipo de ejercicios sin tomar medicina. Entonces, imagínate, si no tienes una depresión médica, eso te conecta con la abundancia, con la dicha. Entonces, al principio igual te cuesta trabajo porque dices, puta, no tengo ni para pagar la renta, ¿qué voy a agradecer? Siempre tienes algo que agradecer. Y eso no lo veas como, es que, ¿cómo voy a agradecer si no tengo ni para pagar la renta? Pues justo el agradecer te va a dar más energía. Tu batería va a servirte rayitas para que puedas generar luego desde un lugar más en paz, más de foco, más alegre, cómo generar recursos para tener, para la renta. O sea, si la pasas todo el día de quejándote que no tienes para la renta, que ahorita mucha gente está viviendo esa situación, pues peor. O sea, de tomo eso, quedarte en la queja te debilita, te genera ansiedad, te genera cortisol, nos da adrenalina, todos estos químicos que nos hacen mucho daño. Entonces, este tipo de ejercicios nos, aunque al principio los finjas, hay un dicho en inglés que dicen, ¿cómo se llama? Make it until you, fake it until you make it. O sea, fíngelo hasta que sea real. O sea, porque así funciona al revés. Si es real, pues funciona por fuera, pero si tú lo finges, puede generar en la fuera. Entonces, ahorita es cuando usar todas las herramientas con los niños también. O sea, yo sé que con mi papá está difícil. Pues tú eres mamá y tener una niñita tan chica en la casa debe ser súper caótico, pero, pues, es lo que nos tocó vivir. Entonces, pues lo que tiene que hacer es poner más a jugar a esa niñita para darle herramientas para que saque todo el monstruo. Y igual, pues, tú aproveches para sacar el tuyo de una manera mía. Literal, lo dijiste, el monstruo, porque los pequeñitos sí están sintiendo todas esas emociones. Sí. Y la verdad es que en mi caso, por ejemplo, hoy, ¿no? Ahorita empiezo a leer comentarios y preguntas. Por ejemplo, hoy hay días que ella está muy feliz y otros al revés, ¿no? Muy enojada y quiero salir y mis amigos, porque tiene 3 años, ¿no? Hoy, por ejemplo, literal, le dimos una caja X de cartón. Nos pusimos a pintarla, a decorarla. Entonces, le empezaba a decir yo, este, sí, hazla en la nave espacial, como la que sale en la película de Woody. Entonces, ellos siempre tienen algo que relacionan, que les gusta a las películas, ¿no? En mi caso, que tiene 3 años, mi pequeña. Y tú dijiste eso muy cierto, que hay que tratar de reconectar estas cuestiones químicas que los remontan a esos escenarios que los hicieron felices y poco a poco van a ir entendiendo que, pues, tenemos que esperar, ¿no? Porque otro tema que ha sido difícil manejar en casa es el tema de la frustración y la espera. Es que no estábamos acostumbrados a esperar. Ahora tenemos que tener esa, pues, esa guía de decir, bueno, respira y vamos a ayudarlo. Y te voy a empezar a leer algo. Dice Hernán, dice que visite su página de YouTube, que a ver si te gusta. Ah, porque Hernán es un pequeño altruista también en su página de YouTube. ¿Cuál es su página? Para apuntarla de una vez. Acabo de rapar, ¿verdad, Hernán? Por ahí, cuéntanos. Que te diga cómo está ahí. Que lo apoyes y que sería muy bonito. Aquí en los comentarios está. También tenemos una pregunta de Ana Laura. ¿Cómo podrías seguir siendo feliz después de una pérdida? Es que hay, hay, hay procesos, ¿no? O sea, y es seguir la lógica del proceso fluido. O sea, después de una prueba fuerte, lo que toca es vivir la pérdida. Lo que toca es llorar. Lo que toca es sentir. Lo que pasa es que también, como decís, no tenemos paciencia. Y no nos han enseñado a vivir estos procesos de una manera saludable. Nos han enseñado más bien a bloquearlos. A no llorar, a no sentir. Entonces, pues, alargan mucho más. Entonces, más tiempo sientes que no encuentras la salida. Entonces, lo que toca después de una pérdida no es, te digo, la felicidad para mí es más amplio que eso. No es la alegría, por llamarlo de una manera. Y sobre todo, ¿sabes dónde? En Occidente. Eso es algo bien cultural. No sé cuál sea tu pérdida. Pero hablando de la muerte. Hay lugares del mundo donde la muerte se vive como una fiesta. ¿No? Eso es real. Si hay gente que puede vivir la pérdida como una fiesta, no quiere decir que sea algo que todo mundo tendríamos que vivir como un dolor. Lo que pasa es que, sobre todo en Occidente, en las culturas latinas, y esto nos han educado que la pérdida, sobre todo la muerte, es algo muy doloroso. Es como hemos crecido pensando en eso y aprendemos a eso. Pero no tiene por qué ser así. ¿No? O sea, yo no digo, no estoy desvalorando tu pérdida y lo que estás sintiendo. Simplemente un poco también de darte cuenta que es algo cultural. Y hay que pedir ayuda cuando es necesario. También, o sea, ¿no? La terapia. Hay gente especializada en acompañar la pérdida. Que te pueden ayudar a equilibrar desde lo más pronto a vivirla de una manera mucho más amigable. A que la pérdida te ayude para darle sentido a lo que estás viviendo. Es como hacer útil la pérdida. En vez de hacerla a tu enemiga, hacer algo útil. Yo sé que hay cosas terribles que preferimos no vivir, pero bueno, así es la vida. Buda lo decía, Buda decía, la vida es dukkha, o sea, la vida es dolor. Todo vamos a perder. Así está diseñado, ese es el juego de la vida. Todo, tu salud física, tus cosas, tus familiares queridos, todo lo vas a perder. Pero el sufrimiento es agregado. Entonces, la pérdida es el dolor y eso toca, ¿no? Toca mientras el sistema se acostumbra a no ver lo que tenía. Ya sea un trabajo, ya sea una pareja, ya sea el reloj que perdí. O sea, te va a doler mientras el sistema se acostumbra a esa ausencia, por decirlo de una manera. Entonces, ¿cómo viviendo la pérdida? Y entre más le entres pronto al dolor o a lo que te está generando, a la emoción que te está generando, pues más rápido vas a poder recuperar ese estado de bienestar al que llamamos felicidad. Pero a lo que yo me refiero a felicidad, la pérdida, eso que estás viendo es parte de porque te va a enseñar muchísimas cosas. Aunque ahorita no lo veas. No sé cuántos años tengas. Si estás chavito, pues la vida te va a enseñar que a veces lo peor o lo más difícil que te pasa es de lo que más aprendes y lo que más te enriquece en la vida. Si ya eres alguien grande y de tomos las pérdidas siempre van a doler, pero ya sabes, ¿no? Ya sabes que igual te dejan muchas cosas. Entonces, es poco darle su valor al tiempo. Ya sabes que el tiempo ayuda a sanar todo. Y si quieres que no sea tanto tiempo, ayúdale tomando terapia, profundizando en lo que estás sintiendo y haciendo útil la pérdida. Sin hablar de utilitarismo, ¿no? Si no me refiero como a dándole sentido a la pérdida en tu vida. Y así yo creo que es la forma de recuperar ese bienestar lo más pronto posible. Pero bueno, lo que toca es lo que toca y es lo que hay. Acabas de decir algo bien bonito. Ayúdale, ¿no? O sea, sea la pérdida que tengas, como dices, un animalito. Porque también eso le ha pasado a muchos pequeñitos. Este, no sé, una separación. Un familiar que ya falleció por el tema que estamos viendo o por cualquier otro tema. Pero aparte es otra cosa, fíjate. Hay gente que ha fallecido, no por COVID, sin embargo, ya lo hay. La gente está tan enganchada en esta penumbra que no pueden, como dices tú, no pueden visualizar que es un tema natural. Hay un extra sí, se llama COVID, pero si no lo existiera, seguiría siendo natural este tipo de pérdidas. Y me gusta mucho lo que dices, ayúdale. Hay muchas formas, como dice Morris, acompañándote de alguien especial, que lo hagas, no sé, una vez al mes, dos veces a la semana, no sé. Porque dependiendo, ahora sí que nuestro bolso, lo que podamos sostener. O leyendo, o siguiendo tu canal. Y ahorita hay mucha gente hablando de esto, porque sí, también la gente dice, es que no tengo dinero para pagarlo. Googlea, tanatólogos gratis. Y hay mucha gente, justo ahorita hay sociedades de psicólogos que se están uniendo para ayudar a toda esta gente que está teniendo estos procesos y no tiene la capacidad económica para acudir. Y se hace como servicio. Entonces, nada más es un poquito que, entiendo que cuando estás en una estación así, sientes que todas las puertas están cerradas. Y es lo que se siente. Nada más, ahorita aprovechando que estás aquí, te prometo que no todas están cerradas. Entonces, si no tienes dinero, también, si tienes capacidades, pues, casi una, dos, cuatro, según tus capacidades. Pero si no tienes, también hay gente que está dispuesta a ayudarte. Entonces, nada más es cuestión de alzar la mano de alguna u otra manera. Y en cuestión, como decías tú, de alimentación, también ayúdate, no hay tecitos, la alimentación. Hay que ayudarnos. Te voy a leer otros comentarios. Dice Leti, exacto, totalmente de acuerdo. Cuando tratamos de evitarlo, se alarga más. Mientras no afrontamos lo que sentimos, no podemos superarlos. María Elena, el orar en familia nos ha ayudado en todos estos días, al igual que leer juntos la palabra. Muchas gracias. Muy lindo. Edith dice, yo me he dado cuenta que cuando vives bien y con tu familia, cuando hay pérdidas. ¿Cómo? A ver, perdón. Yo me he dado cuenta que cuando vives bien y con tu familia. Cuando hay pérdidas y le diste lo necesario y lo que te hace sentir bien con tu familiar, el dolor existe por la pérdida, pero no estás en paz. Y cuando nunca te preocupaste de la persona y no aprovechaste el que estuviera en vida, el remordimiento y no haber aprovechado no te permite estar en paz contigo misma. Bueno, yo aún haría ahí. No sé, tú eres más experto que yo. Aún así hay que tratar de estar en paz, ¿no? No autoflagelarnos. No sé, tú cómo lo dices. Hay que ver un poco con la culpa y entonces ya hay procesos más complejos que suceden en todos los seres humanos. Somos complejísimos, pero ahí entran cuestiones de culpa. También cuestión un poco la educación que tenemos desde muchos salos nos ha generado esta culpa como algo bueno, ¿no? Ah, me siento mal porque hice mal, pero siempre hiciste lo que pudiste con lo que tenías, ¿no? Entonces, sí hay que reconciliar eso y hay maneras de hacerlo. Entiendo lo que dice, ¿no? Entiendo lo que dice. Siempre da el 100 y vas a tener más paz. Pero si alguna vez no diste el 100, pues nada más es ver por qué no y tal vez darte cuenta que no es tu culpa que no diste el 100, sino todo lo que había afuera. ¿Quién decía, Germán? Este psicólogo, filósofo, somos las circunstancias y eso también es cierto. Tu educación, tu familia, todo lo que viviste es lo que te da para dar para afuera. Entonces, tal vez en ese momento, hablando de un caso, te sientes culpable porque tu mamá se fue y no te sentías buen hijo. Es nada más exagerarte a lo güey porque habría que ver por qué no te sientes buen hijo. Y para esto es la terapia porque todo el camino espiritual, todo sirve, todo. Pero de repente a mí me gusta mucho la terapia porque te ayuda a ver cosas que tú no ves. Es como un espejo, cuando te puedes ver un espejo por atrás, pero a veces ni tú solito te puedes poner el espejo, sino en la pelucía te ponen el espejo para que veas el buen ángulo. Pero eso es lo que es un buen terapeuta, ponerte los espejos para que tú veas, ah, ok, fui un mal hijo porque tenía esta herida y no tenía de otra. Y esta herida me estaba doliendo mucho en ese momento y no podía ver a mi mamá porque me dolía mucho. Pues, claro, entonces no es tanto tu culpa, sino esa herida que como todo viene de afuera, ¿por qué se generó esa herida? No, te apuesto que no, si ves, pues no fue tu culpa. Algo pasó en la afuera que te generó ese día. Entonces, sí hay que quitarle la culpa a eso. Entiendo de dónde viene lo que dice. Entonces, como un punto intermedio siempre da el 100, pero si una vez no lo diste, pues hay que ver por qué. Porque seguramente tiene que ver con cosas que son, vinieron de fuera, ¿no? Porque tú seas mala persona, ¿no? O sea, esa es una también creencia de los sistemas sociales, culturales, de los malos, los buenos, la meritocracia, ¿quién merece? No, yo merezco amor porque soy bueno, ¿no? El amor no se merece, el amor es inherente al ser humano. Todos nos pertenece a esa ciencia. El amor no, no tienes amor porque te lo merezcas. Porque estaba platicada con un hombre. Así no funciona la naturaleza. O sea, eso fue cultural, el hombre lo inventó. Es un árbol, un bebé, aprende al bebé. Tú ves a un bebé y le das amor. No porque se lo merezca. O sea, que se lo merece porque hizo su caca muy bonita, entonces le doy amor. Porque todo Rosita le doy amor. No, no se lo merece. Es lo natural a él, es su esencia. Entonces hay que quitar toda esa cuestión de meritocracia y culpigenidad que tiene mucho que ver con la cultura como nos la han metido y que está históricamente equivocada, ¿no? Lo bueno es que ya estamos haciendo grietas en esos constructos mentales y culturales que ha generado la sociedad para mantener cosas que ahora se están volviendo insostenibles, gracias a Dios. ¿Tú cómo podrías definir al apego? Yo creo que eso también es un tema que nos ha costado mucho, justo a todo lo que no estábamos acostumbrados. ¿Cómo podemos ir soltando el apego a una casa, a un trabajo, a un espacio físico, a una pareja? No sé, a alguna situación. También es un súper, es que todos estos temas tienen que, tienen que ir a su lado ahí, ¿sabes? Porque el apego no es algo malo. De hecho hay un término médico que me gusta mucho que dicen, tienes que tener apego a la medicina de un tratamiento. Porque si no te tomas tu pastillita diaria, te jodes el trata, perdón la palabra, friegas tu tratamiento. Entonces el apego no necesariamente es algo malo. O sea, el apego a ser sano, está bien. La bronca es cuando ya lo llevas a adicciones, pero el apego no necesariamente es algo malo. O sea, como interpretado mucho por esta de que el apego genera sufrimiento, ¿no? Y sí, Buda habla de eso. No te apegues a los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Tú me dices como, como suelta lo que haya que soltar, ¿no? O sea, y va más por ahí. Como ahorita me decías, aprender a sonreír. Pues cuando tienes, ¿cómo suelto este vaso? Pues soltándolo. Igual va a doler o algo así. Una relación, una realidad como la que estábamos acostumbrados a. Yo, por ejemplo, lo que más me ha dolido de, suena súper banal, pero tiene profundidad. Lo que más me ha dolido de esta pandemia es salir a convivir. Porque vivo solo y yo nunca pensaba que me gustaba estar solo, pero me di cuenta que no, que yo mi vida social es muy rica porque me encanta estar con mis amigos, con la gente querida, y todo era a través de sociabilizar en comidas, en reuniones. Entonces yo tenía como un apego a eso, ¿no? Y de repente te quitan ese apego, pues, ¿cómo lo sueltas? Pues, ni modo, es lo que toca. Y no quiere decir que no es que se sienta bonito o que esté chido, ¿no? Entonces tengo que hacer otro trabajo para alivianar eso que me duele tanto. Pero yo creo que simplemente la forma de liberarte los apegos es fluir con lo que es. Y fíjate, para eso ayuda mucho la meditación. Porque la meditación es estar con lo que es sin identificarte con eso. Porque tú vales por simple hecho de ser, tomando, de que de repente crees que perdiste un trabajo y te duele mucho tanto porque perdiste esa cotidianidad, porque te perdiste estatus, ¿no? Igual también cuando perdiste una pareja, no solamente perdiste una persona, sino perdiste un estatus social. Hay mucha cuestión cultural que le da matices bien complicados a cada situación. Pero bueno, ya un poco poniendo este panorama que el apego no siempre es malo, yo creo que la forma más fácil de liberarte los apegos es fluyendo con lo que es. Hay una frase que se ha puesto de moda, estar en el aquí y el ahora, yo lo llamo como presencia. Estar presente en todo el sentido de la palabra. Estar presente con la realidad y la realidad siempre es un regalo. Cuando estás aquí siempre es un regalo. Una pérdida, sé que no queremos vivir pérdidas. Pero en el contexto real de la existencia, pues hay pérdidas. Entonces la pérdida siempre es más. O sea, siempre te estás expandiendo. Nunca hay involución en el ser humano, aunque pareciera que sí, pero siempre es expansión. Porque hasta si de repente haces una cosa que algo malo, pues ya se está expandiendo tu ser en cuanto se conoce el ser haciendo eso algo malo. Cuando estás sufriendo algo que pierdes, te estás expandiendo porque estás conociendo que es lo que pierdes. Y eso es difícil verlo si no estás totalmente presente. Porque cuando estás totalmente presente que ya no estás preocupado por el futuro o anclado en el pasado, el momento presente, si lo vives desde la mente, siempre es un juicio. Siempre lo interpretas, ¿no? Ahorita está pasando esto y esto está bonito, esto está feo. Siempre el presente es como un juicio si lo vives desde la mente por ponerle una referencia, ¿no? O sea, muy pensado. Si lo vives desde el corazón, por ponerle una referencia de presencia, el presente siempre es un regalo. Si le quitas el juicio, siempre está sucediendo algo maravilloso en una explosión de vidas. Le llaman en el mundo espiritual el amante divino. El amante divino siempre está sucediendo. Entonces, para mí una forma de ver los apegos, ya no con juicio, sino con algo malo, bueno, o cuando, ¿cómo me desapego de esto? Estando presente. Y a veces estamos hablando de los... ¿Perdón? Me gusta la parte que dices, hay que quitarle los juicios, ¿no? Creo que eso es algo que también se nos ha olvidado. Todo lo malo, todos los juicios malos. Pero no le han encontrado, todavía no le han encontrado la parte buena que pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, Hernán, que sigue conectado, que tenía un canal de YouTube, porque lo estuve siguiendo, ahora hizo otro estilo de canal de YouTube, decidió ser altruista, me parece maravilloso. Entonces, yo creo que sí te puedes ir transformando aunque estemos encerrados. Y eso va mucho con el tema que dices, hay que quitar los juicios para que puedas estar en presente y dejarte ayer también por tu corazón. No al 100% tal vez por tu corazón, porque también existe la razón. Esa es como una referencia hablando más del ser y del ego, ¿no? Y del ego, exacto. El corazón y la mente son amigos, ¿no? O sea, no pueden funcionar los otros. Ajá, sí, sí, ¿no? Hay unos como memes, ¿no? Muy bonitos de un corazón y una mente ahí siempre platicando. Sí, es como una referencia más que tiene que ver con el ser y con el ego, ¿no? Y también hay como el ego visto desde la persona egoica, porque el ego tampoco es algo malo, pero exacerbado, ¿no? Cuando vivimos desde los juicios. Eso me refería. Yo creo que a muchos nos salió el ego de algún momento de la vida por toda esta situación. Mira, aquí tienes otro comentario. Los mexicanos estamos hechos de apapachos y con lo de la pandemia nos quitaron la esencia que tenemos como mexicanos. ¿Quién sabe hasta cuándo puedo abrazar a mis amigos y familiares? Pues más bien no hay que contar los días, hay que vivir los días. Te entiendo perfectamente, el contacto físico para mí es súper importante y perder eso. Por eso justo hay que, pues, poner la balanza. O sea, solo es como dices, los latinos, ¿sabes? Los apapachos era algo que no se le va a oír, los apapachos están acá. O sea, hay que echarle a esta, a este, balanza algo para que se empareje. ¿Y qué es? Pues tú sabrás que a ti te funciona como un auto apapacho. Hay una técnica de meditación que usan muchos bolivistas que se llama, son mindfulness de compasión, que es súper bonita y poderosa, si pueden, hagan una. Yo ahí voy a estar también dando este tipo de sesiones, que es un apapacho interior tú solito a ti mismo. Es como ahorita, por ejemplo, ahorita nada más podemos hacer uno. Cierren los ojos, pongan la mano al corazón y dite en silencio a ti mismo frases de compasión. No de motivación, de, ah, eres una fregona, eres un, sino, a pesar de todo, siempre voy a estar contigo, ¿no? Te voy a cuidar siempre. Te amo a pesar de todo. Ese tipo de frases. Dite una y si haces este ejercicio diario, también vas a ayudarle a eso que nos hace carencia de apapachos, pues es auto apapacho. Y si lo haces como con una técnica correcta, ahorita fue muy rápido, pero con técnicas se van a lo más profundo de tu ser. Entonces, sí hay maneras de auto apapacharnos. Pero te entiendo, te entiendo, porque sí es algo de lo que los mexicanos, los latinos. Que no lo sabemos manejar. Mira, tienes otra vez, este, Hernán. Me encanta que sigas participando, ¿verdad? Sí, muy bien, Hernán. Dice, el altruismo es algo que a mí en lo personal me ha ayudado a recuperar felicidad en mi época de tristeza, mi amor. Claro. El servir a los demás, una vez le preguntó a un maestro y le dije, ¿cuál es la fórmula de la felicidad? Cuando andaba en esta búsqueda en Tailandia, creo que fue en Australia, no me acuerdo, y me dijo el servicio. Porque al servir pasan muchas cosas. Al servir estás viviendo en un, de que hablamos de gratitud, como sin darte cuenta. Porque tú al dar a los demás, quiere decir, lo que sea que des, no economía, lo que des, una palabra aliento, quiere decir que eres abundante en algo. Te sobra hasta para dar. Entonces, ya estás viviendo desde la gratitud de que tienes algo que dar. Dos, te da sentido a tu vida. Se siente súper bonito, aparte. Entonces, al servir te estás sirviendo a ti. Sí, ese es uno de los, yo tengo una conferencia que digo, la fórmula de la felicidad y el servicio está en la base. O sea, todo lo, mientras lo hagas como un servicio, que aparte es la forma de florecer del ser humano, servir a los demás, te va a elevar tu felicidad. Entonces, es otro elemento. Muchas gracias, Hernán, por ese consejo. Todos hagan servicio. Desde lo más pequeño, ¿eh? O sea, de lo que se te ocurra. Pero aparte ha hecho muchas cosas, Hernán. Está desde Costa Rica. Dicen, Costa Rica yo ayudo en Teletón, proyecto de clowns creando sonrisas, que tú creo que tuviste por ahí también en eso, ¿no? El de aquí de México, de los payasos de la risa. Ah, sí. Siembra. Siembra de árboles en los parques. Además, apoya un centro de equitación para niños con parálisis y síndrome de Down. Sigan todos, Hernán, ya puso por ahí su red. Aparte, servir a los demás te genera que dejes de pensar en tus problemas también. Entonces, hasta químicamente sirve, porque dejas un poco el yo, 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 sumo, sufro, ¿cómo sufro esto? Al ponerte a los demás te, te, es como terapia ocupacional, ¿no? Que sea mucho ese término de que ponte a hacer algo, imagínate que estás haciendo algo por los demás. Entonces, te ayuda a que te salgas de ese círculo vicioso de estar pensando nada más en tus problemas. Pero quiero decirte que Hernán es un niño, ¿eh? O sea, si alguien por ahí se va conectando, o sea, es un niño, tiene... Perdón, ¿verdad? Los niños ahorita traen un chico hermoso. La verdad. Sí, los amo. Es un niño, síganlo. Ana Laura, he aprendido que tenemos que vivir el presente, ya que el mañana es incierto. María Elena, ser resiliente, también es muy chévere. Ella ayuda en gran manera. Gracias, sí. Háblanos de eso, Boris. Ya que estamos entrando en el tema de espíritu al comedy, ¿a qué le llamas espíritu al comedy? Ay, fíjate, eso fue en este camino en donde decíamos de que empecé a poder compartir esto masivamente, pues ahí fue como un clic, más, porque aparte, yo hace muchos años hacía stand-up comedy. De hecho, yo así llegué a los medios de comunicación. Pero después lo dejé hacer porque me parecía un poco agresivo. No sé por qué, no sabía cómo definirlo. Estaba yo muy chavito, aparte, creo que el madurismo me ayudaba a hacer. Porque en el stand-up comedy, una de las premisas es búrlate de ti. O sea, hace real a los demás contando tus fracasos, cosa que es muy sana. Entre más pronto te rías de tus problemas, más fácil es lidiar. El sentido del humor es de las principales herramientas que nos dio la divinidad del cosmos para sobrellevar la vida. Pero bueno, en ese entonces yo me sentía como agresivo, estaba chavillo. Entonces lo dejé. Y de repente, ya en este camino de la meditación y la espiritualidad, siempre me ha gustado hacer reír. Eso lo he tenido claro desde niño. Y en ese camino, un día, uno de mis maestros de meditación me dijo, oye, voy a, este maestro ya da, este, meditaciones daba cuando se podían masivas en vivo. O sea, masivas me refiero a que 400, 500 personas nos juntábamos para meditar. Era ya como un evento. Y un día me dice, oye, ¿por qué no empiezas tú el evento haciendo espiritual comedy? Así soltó el término, ¿eh? Le pregunté, oye, ¿habías visto? Ese, no, se me ocurrió. En ese momento como que lo pensé. Y a mí me encantó el término. Y dije, a ver, ¿qué es espiritual comedy? Pues vamos, inventé algo, ¿no? O sea, dije, ok, le voy a meter como tipo stand-up, pero que hable de temas de espiritualidad. Voy a meter ejercicio de yoga de la risa. Y le voy a meter chistes, ¿no? Entonces hice un combo y fue explosivo. Para la gente creo que le gustó mucho. Se morían de la risa. Y yo para mí fue como de esos chistes que te ponen. Y yo, wow, esto es el camino que quiero seguir. Porque yo al pesar de que ahorita estamos hablando de cosas que parece que estamos dando como consejos. Más bien uno habla de lo que la idea le enseñó Facundo Cabral. Decía, nadie es tan viejo para dar consejos. Y yo convivo mucho con eso. Y de repente yo me sentía raro hablando masivamente. Le decía, pues, ¿a quién soy yo? Para andarle diciendo a la gente cómo vivía. Entonces siempre quería separarme de eso, de ser aleccionador. Entonces cuando tuve este chip dije, a fuerzas. Yo digo cosas que a mí me parecen lindas de la vida, pero los digo como un chiste. Entonces la gente se ríe y si la toma, bien. Entonces un poco de ahí surgió el espíritu del comedy. Ahora que el espíritu del comedy es una corriente. Aparte sí no existe. Yo lo googleé en el, ya para que no me lo roben, ya registré el término y todo. Porque no existe. De repente vi un festival que él se hizo en algún país donde era como de comedia con temas de espiritualidad. Y ya es todo lo que encontré de espiritual comedy como término. Y para mí que es el espíritu del comedy es usar la risa como medio de expansión y de abrir conciencias. Eso es el espíritu del comedy. Eso como en la filosofía, ¿no? Porque aparte la risa, yo he descubierto a través de yoga de la risa, de meditación de la risa, que es de las herramientas más poderosas para sanar todo. Desde lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo magnético. De una manera, ¿a quién no le gusta reírse? O sea, sin confrontar, estás sanando, sin meterte al lodo de tus heridas, estás sanando un chorro de cosas. Y te lleva a unos estados de expansión de conciencia de los más profundos a los que yo he entrado. A través de la respiración y de la risa es lo más profundo que he entrado. Es como si te tomaras un combo de plantas ancestrales, de drogas, por poner una palabra. A esos niveles te lleva la risa. Y hace poco descubrí, no sé qué gran maestro dijo, que la risa tenía la vibración más alta de la espiritualidad. Lo que pasa es que también se juzga mucho la risa, ¿no? Pero la risa es una cuestión espiritual súper poderosa y es una de las herramientas más poderosas que nos dieron los seres humanos. Un niño, desde que nace, se ríe. Se ríe muchas veces al día. Hay adultos que no llevamos años sin reírnos, ¿no? Cuando es una de las herramientas más poderosas. Entonces, es usar la risa para esto, ¿no? Para la expansión de la conciencia, para sanar y para ser feliz una vez más. Para la felicidad. Y otro lado, por otro lado, ya está la parte terrenal. Pues, es un proyecto que estoy haciendo para, pues, ahora en la pandemia, no para sobrevivir también. Entonces, si te metes a la página espiritualcomedy.mx, es una página donde van, ahí van a encontrar mis cursos. Apenas está en pañales. Ya, ya, ya nació, que es lo bueno. No, está en pañales, pero van a encontrar este tipo de playeras. Van a encontrar cosas para, herramientas para los meditadores. O sea, se volvió como un concepto en donde está este camino espiritual, pero está esta parte en donde más terrenal vas a poder encontrar muchas cositas. Este, para, para decorar tu vida de felicidad, ¿no? Este, en el más materialista y puro sentido de la palabra, ¿no? Y yo me estaba riendo acá solita porque cuando dices ríete de ti mismo. Fíjate, Juan, si nos ponemos a pensar cada uno de los que estamos conectados, nuestros problemas, ¿no? Voy a hacer algo, nadie se ofenda. Así de, oye, es que, ¿qué crees, Morris? Me acabo de separar. Me acabo de separar. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, tienes razón, vamos recuperando un poquito de nuestra luz. Veo una película de comedia, desde Tintán, Cantinflas. Ahorita, el protagonista siempre le va del carajo. Sí. De verdad, o sea, parte de las herramientas de la comedia es que una de las cosas que dan risa en la vida, por eso nos da risa cuando alguien va caminando y se cae, es esta ruptura de la lógica de la mente. De la lógica, o sea. Entonces, si tu vida está todo bien, está de huevas si fuera una película cómica. Si tu vida de repente te pide una palabra de cosas terribles, como película cómica funcionaría muy bien. Entonces, algún día estoy seguro, no sé, pero me gusta pensar así. Cuando pases a otro plano y veas tu película, te vas a poner a reírte de cómo estaba llorando porque me dejó Juanito. Si acá me estoy muriendo de la risa de que no manches para ese guión de película cómica. Sé, ahorita igual, para que no se me soberbio, sé que cuando estás en un momento de pérdida no puedes ver esto, pero pues ya te lo estamos diciendo para que te ayudes a verlo. Entre más pronto te rías de cualquier pérdida, porque la vida es una tragicomedia, ¿no? Me gusta más llevarla para lo trágico que para lo trágico. Entonces, si te ríes, vas a sanar mucho más rápido de todo y la vida va a ser mucho más llevadera. Hay que reírnos de todo lo que podamos, cada que podamos y las más veces posibles que podamos. Entre más ataques de risa, de llanto tengas, tu sistema, ni COVID te va a dar, de verdad, tu sistema inmunológico, el COVID se va a confundir. Es decir, ¿qué pedo con este güey? Se va a ir, ¿no? La risa, de verdad, que nos ayuda para todo, para todo, inmunológicamente. De ahí surgió los médicos de la risa, ¿no? La risa es una súper herramienta. Entonces, hay que reírnos. No sé, pusieron un chorota y lo pudiste leer. Te lo leo. Bueno, primero que nada, Hernán, está fascinado contigo, que por favor, te suplica que siga su canal ahorita que terminemos. Sí, te lo prometo que sí se lo voy a dar, Hernán. Me encanta que participe. Sigo y tú me sigues también a mí y vas a ver los contenidos que tengo ahí para niños. Edith dice, durante mi vida... Ay, espérame. Ya le da, me tengo que estar los niños para ver ahora. No te preocupes, yo te lo leo. Durante mi vida y analizando ahora con ustedes, creo que a pesar de los altos y bajos, no me recuerdo triste el vivir mi vida y no la de los demás. El hacer lo que a mí me gusta e ir donde quiero, e ir donde quiero ir, me ha funcionado el estar en paz conmigo, mis amigos, mi familia, me ayuda por suerte. Jamás he padeciendo de depresión y creo que tengo mucho que agradecerle a la vida por la vida que he tenido hasta el momento y mi forma de compartir lo que se ha ido por medio de la docencia. Bonita la obra de la docencia. Sí, pues es un servicio total, ¿no? Son de las vocaciones que más están conectadas con el servicio de la docencia y compartir con los demás. Sí, pues qué bonito, qué bonito lo que dices. Y no por eso, o sea, yo sí he estado deprimido. De hecho, por eso yo creo tanto mi búsqueda, todos los que estamos buscando mucho la felicidad es porque hemos estado del otro lado profundamente, ¿no? Yo empecé en busca muy chavito porque me la pasaba muy mal el chavito. Y entiendo, entonces, por eso qué es lo que es estar deprimido. Por eso si hay alguien que está aquí deprimido, porque de repente cuando estás deprimido y lees a alguien que ve la vida de una manera tan bonita, te deprimes más. Porque tú dices, puta, es que yo por qué no puedo decir. No puedo sentir eso. Porque estás deprimido. Entonces, lo que tienes que hacer es pedir ayuda. De verdad que si lo has intentado tú y no has podido es porque hay algo más grande que va más allá de la voluntad. Entonces, es una depresión que pide ayuda, de verdad, psiquiatras, psicólogos. Hay mucha gente que ya lleva años estudiando este tipo de contratos. Hasta cuando, ¿sabes? Hace poco, yo casi siempre estoy buscando algún tipo de terapia, ¿no? Entonces, últimamente me, como, no sé por qué en la pandemia me he clavado mucho con la cuestión de los químicos y la ciencia de la felicidad. Y de la gente que, o sea, más o menos el 70% de la población, alguna vez en la vida había algún tipo de depresión. Pero de ese 70, como hay como un 30 que tiene una depresión constante, pero que eres funcional. Pero se llama distimia, creo. Es una depresión como que dices, la vida está de la fregada, pero pues voy a trabajar porque es lo que hay que hacer. Pues de ese 30%, incluyendo también las que sí están muy mal, que no se pueden parar en la cama, solamente como el 10% llegan a terapia correcta. O sea, solamente como el 10% se trata esa cosa. Entonces, la gente, por eso la mayoría de la gente piensa que la vida es horrible. No, no es horrible. Simplemente traes un desajuste químico que ya te pone los lentes de la depresión y a través de los lentes de la depresión la vida es horrible. Y sí es horrible. O sea, sí, tienes razón. Cuando lo ves con la tele de la depresión es horrible. Después la cuestión es que te quites los lentes. Y si tú no has podido a través de la voluntad, busca ayuda porque se te va a quitar pronto. El puro hecho es cuando llegas a tu primer terapia y te expliquen, ah, mira, porque tú piensas que eres único y tienes miles broncas y eso. Ya hay cuestionaditos de 10 preguntas que con 10 preguntas te dicen exactamente lo que tienes. Entonces, el hecho que dices, güey, o sea, esto está estudiado científicamente y me pueden ayudar. Qué bendición. Entonces, entiendo a la gente que está deprimida, pero sí hay forma de salir y mucho más fácil de lo que crees. Nada más es que des ese pasito. Nos ayudemos. Des ese pasito. En mi obra de teatro hablaba de eso un poco también, si te acuerdas. De cuando estás deprimido no ves puertas. Pero el chiste es que tomes el valor o un amigo, dile, un amigo, échame la mano y un día sácame de la casa y llévame a pedir ayuda, ¿no? Este, es con que tú des un empujoncito, tú das, es como la vida, la vida está bailando contigo, pero tú tienes que dar un pasito para que la vida dé el otro, ¿no? O sea, si no, pues nada más baila la vida y tú no quieres bailar. Entonces, ayúdale a bailar contigo. Este, ay, apachurré algo aquí. Ay, te nos fuiste. Sí. Ya, perdón, perdón. Este, quiero comentar eso, se me está acabando la playa. Este. Y. Está muy padre lo que dices, hay que bailar con la vida, ¿no? Ver, viéndolo en un tema más sí que es filosófico, bailar con la luna. Y es habitual, o sea, también, esta cuestión del presente, o sea, la vida no la llenamos, siempre dejamos la felicidad para el futuro porque planes y eso, y la vida es una pista de baile. Lo que hay que hacer es bailar, ¿a dónde vas en una pista de baile? Pues puedes darle la vuelta y dar una esquina a otra, pero no hay un lugar a dónde llegar. El chiste es bailar. Y la vida ahorita nos está poniendo una revolcada, nos está poniendo una quebradita durísima, entonces, pues, baila con esa quebradita. Porque va a pasar. Hay un cuento que me gusta mucho que está en mi canal de YouTube, ahí vean, se llama El Anillo del Rey, donde da una gran lección, eso, todo pasa, todo. El COVID va a pasar, el dolor por la pérdida va a pasar, y entre más le ayudes tú a que pase pronto, pues mejor. Tienes razón, porque yo creo que a mi hija justo me gusta ese cuento también. Por ejemplo, ¿no?, que está más chiquita, que tiene 3 años, que se cayó, ¿no? Y está bien, mi amor, va a pasar, sóbate. O sea, yo creo que meternos esa palabra, y eso sí se lo he inculcado mucho a mi hija, va a pasar, te va a ayudar a ver con claridad, te va a ayudar a hacer como empezar una set, no sé, yo lo veo así como una listita, de qué debes de hacer mañana, pasado, no estrictamente, pero es una forma de hábito de ir saliendo de tus vicios, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué tipo de, no sé, frases, libros, les recomendarías porque estamos encerrados, nos recomendarías, aparte, por supuesto, de seguirte en tu canal, así como dijiste, está como Morris Fulón en todas las redes, ¿qué nos puedes recomendar leer o frases, no sé, algunas mentes altruistas? A ver, ahorita de leer, ahorita porque me salió lo de la prueba, yo justo tengo un libro ahí que se llama Cuando todo se derrumba, de Pema Chedrón, o Chodrón, no me acuerdo, Pema Chodrón, y habla justo de cómo ella superó una pérdida y es hermosa, porque aparte ella es una maestra espiritual bellísima, ahora, cuando estaba viendo esa pérdida, quería matar, porque fue una pérdida de amor, ¿no? Y lo dice de verdad, o sea, un día agarró el cuchillo para ir a matar a su esposo, este, a su excesivo, y ahora es una maestra lindísima, iluminadísima. Otro, El Poder de la Hora, de Cactol, un clásico, ¿no? Este, que te habla de todo esto que hablamos de la presencia, de estar aquí a la hora como te ayuda para la felicidad, este, y pues para niños hay muchos cuentos bien bonitos, yo, busquen cuentos con enseñanzas, si le googleas y cuentos con enseñanzas zen, por ejemplo, ya te van a aparecer un chorro que no, ni siquiera a lo mejor son zen, pero, pero creo que ayuda para la búsqueda, este, yo creo para los niños es algo súper valioso leer este tipo de cuentos que te dejan muchas enseñanzas, y son bonitos y son divertidos, este, pues, yo hace mucho que no leo novelas, porque le dedico mucho tiempo a leer esto de investigar de filosofía y psicología y estas cosas, ahorita estoy leyendo que a mí me gusta, que se llama, hablando de, el arte de no amargarse la vida, el arte de no amargarse la vida, que justo habla de cómo somos expertos en buscar pretextos para amargarnos la vida, cuando la vida te da también muchos pretextos para no amargártela, ese a mí se me hace divertido, es más clavado en psicología, pero está escrito de una manera muy amena, y ahorita me salen esos porque son como los que tengo presentes, ¿no? Este, eso les recomendaría, también ya las redes están hermosas, hay muchos maestros bellísimos, este, que ya podemos seguirlos, ¿no? Hay uno que me gusta mucho últimamente que se llama Sadguru, hay otro que se llama Sri Ravi Shankar, Sri Ravi Shankar, si quieres luego te paso ahí con la listita, este, eh, eh, Caktol, eh, también es otro, o sea, y ve sus, si te da flojera leer, pues ve sus videos y están hablando todo el tiempo de este tipo de contenidos, hay uno que se llama Moji, también súper bonito, hay mucho maestro espiritual bellísimo, compartiendo todo el tiempo información, este, y la información de este tipo también te sube la energía, te sube la vibración, te despeja y te ayuda, ahorita hay muchos, habla mucho de subir la vibración, ¿no? Porque hasta te ponen que el virus vibra en cierta vibración, te queda alto, y pues sí, pues por eso está de moda, porque es verdad, este, ya científicamente hablando, entonces, ¿qué ayuda a subir la vibración? Leer cosas que te gusten, la música ayuda muchísimo, cantar mantras, si, si, si te gusta. Eso te iba a decir, hay que probar todo lo nuevo en cuanto a meditación, los mantras, eso es lo que te iba a decir, ¿qué tipo de mantras, por ejemplo? Es que hay desde el clásico, el OM, pero pues pones música en mantras, hay gente que, por ejemplo, ahorita hay en, si hay gente muy religiosa, hay gente que no le gustan los mantras porque creen que tienen que ver con cuestiones religiosas, y en cierto sentido sí, pero la ventaja de los mantras, sobre todo en sánscrito, porque aparte el sánscrito o la hinduista, por ejemplo, es una religión a lo que me parece bellísima porque es ecléctica, la gente piensa que es multiteísta, algo así, porque su mitología lo es, pero ellos no es de que crean muchos dioses, todos son arquetipos, personalidades de la divinidad, no es que sea en muchos dioses, es un tema ya más complejo, pero tú vas a un templo hindú y está Jesús, a Jesús lo consideran un gran maestro, está Buda, o sea, yo es como que te digo, o sea, más bien todos estos personajes los adoptan, y los mantras en sánscrito, en sánscrito se dice que es como la lengua perfecta porque las palabras vibran, si lo puedes medir científicamente, vibran en lo que significan, o sea, por ejemplo, si Shanti significa paz, ¿no? Entonces cuando cantas Shanti, Shanti, dependiendo del ritmo, como quieras, hay muchas formas de cantar Shanti, si mides la vibración y pones a alguien a meditar en paz, que se hace ya, y mide la vibración, vibran igual, entonces por eso los mantras, sobre todo en sánscrito, son tan poderosos porque la palabra emite la vibración que la emoción también emite, entonces es más poderoso. El OM, por ejemplo, el OM está en todas las religiones, el OM está en el AMEN, como cuando vas a misa, ¿cómo es? AMEN, es el OM, vibra igual, el Shalom de los judíos, el Madepa de OM de los tibetanos, el OM está en todo. Omnipad Mejón. Se supone que el Big Bang, cuando sonó, pueden googlearlo ahí, ponen, ¿cómo sonó el Big Bang? Y si lo pones, ya los, vía matemática, no sé cómo diablos le hicieron los científicos, pero pudieron reproducir el sonido del Big Bang, o eso dicen, pero el chiste es que lo oyes, se oye como el OM, se oye, entonces es el sonido de la creación, el OM es súper poderoso, entonces pueden poner en Google, en YouTube, OM, canciones con OM, mientras están haciendo el quehacer, mientras están lavando los platos, la tienen, y eso está subiendo la vibración y limpiando la vibración, y alejando al coronavirus. No por eso, no se cuide, no hay que descuidarte, pero la gratitud sobre la vibración, el rezar sobre la vibración, el bailar, el cantar, el reír, el reír, la risa es de las vibraciones más altas, este, el OM, por ejemplo, vibra 445 megahertz, y hace, se hizo que hace poquito, no sé si se tocó un viral, un videíto donde decía cómo vibraban las emociones negativas, incluso el COVID lo ponían, y esos vibran 70 megahertz, o sea, la risa vibra más alto todavía, la risa es una súper herramienta para elevar la vibración, este, y sanar todo esto. Pues yo creo que sí, ya casi se nos acaba el tiempo, ay, es que ese Hugo nada más me da una hora, cierto Huguito, en el streaming. Pues ya lo saben, mis pequeñitos que están conectados, mamá, papá, hay que encontrar primero la forma de volver a sonreír, ya nos dijo Morris, muchas maneras, leer, meditar, orar, como decía por ahí Mari, ¿no? Cada quien en su religión, en su forma, como nos haga sentir bien, el caso es estar en el presente, ¿no? Sí, sí, eso es. ¿Algo más que les quieras decir a todas las personas que participaron hoy? No, pues muchas gracias, este, por darse el tiempo de compartir con nosotros, por abrirnos la puerta, estamos para servirles, ahí me encuentran en Morris Fulón, donde quieran, este, y qué padre que están, son parte de la comunidad de Claudia, que Claudia siempre también es un foquito de luz, es una velita, este, que va dando luz por donde pasa, y entonces está bueno que tengan una, que eres directora, maestra, guía, no sé cuál está tu figura ahí, pero es una bendición que como la tengan, la tengan a Claudia. Entonces, este, a través de ella también me pueden contactar para lo que sea. Muchas gracias, Morris. Sí, yo también los invito a que sigan sus redes, aquí lo tienen en la plequita, ahí dice Morris Fulón, IG, bueno, en Instagram, arroba Morris Fulón, Facebook, Morris Fulón, TikTok, de repente sube, de repente no, YouTube, ahí hay muchos cuentos para niños divertidos, Semis Raim, gracias, Kit Stalin y Morris, excelente charla, muchas gracias por haberte conectado a mí, gracias a todos los papás por haber participado, y hay que, hay que ser, dice, la risa es la mejor medicina, Cintia, ustedes vibran súper alto y su energía se siente, muchas gracias. Estoy de acuerdo, hay una película que se llama What the Bleed You Know, que se hizo muy famosa, en donde había testimonios de gente, digo, esto que no se toma a la ligera, si tienes una enfermedad grave, hay que tomar los medicamentos, pero gente que usó como terapia la risa, o sea, ver películas y sanaban mucho más, mucho más rápido, o sea, sirve hasta para lo físico, no nada más para lo emocional, entonces sí, la risa es para mí la, la medicina por excelencia. Y hagan los ejercicios que dice Morris, hay que tratar de reírnos de nuestros problemas, bueno, hay de problemas a problemas, va, lo sabemos. No hice de nada, así cada que ponen el día, échense una risa, al principio cuesta trabajo, hay que fingirla, al principio, y te sientes medio idiota, pero ya después de 30 segundos, es más, para despedirnos deberíamos echarle un ejercicio de risa, de 20 segundos, ¿va? Los que quieran fingidos y los que, o pónganme, lo haya escrito en comentarios, ja, 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 no importa. Ja, ja, esa es una característica, si tenemos tiempo, ya no, 10 segundos. todavía, todavía no estamos. Al principio, cuando sí, ja, hablando el ja, es como si hicieras ja, 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 porque esto ya se estimula también la respiración, y entonces se vuelve una mezcla poderosísima, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar fingiendo ja, ja, y nos seguimos 25 segundos, ¿ok? ¿Están listos? Todavía no, una, va, dos. Véganlo en casita, aunque no los veamos así, una, dos. Me va a dar la pasada. Esa ruga no importa. Pero es que yo no he cenado, pero tengo mucho trabajo. Y así como ahorita suelten su risa, ahí van a ver cómo se, en un pregadazo, se te alinean los chakras. Pues ya saben, una forma súper fácil de intentarlo todos los días, si te da pena enciérrate en el baño, y luego te vas a reír afuera de la sala, y poco a poco te acostumbrarás. Y pues ya saben que se queda todo grabado, para que después vuelvan a escuchar qué libros nos recomendó Morris, y de verdad síganlo en sus redes, tiene cosas bien lindas, y para niños en YouTube también. Muchas gracias, ya sabes que te quiero, que te adoro, que te admiro, porque eres todo luz, toda vibra bonita, y algún día esperamos volver a ver tu obra. Platícales rápido. Pues tenía una obra que también era una metáfora, cuando se surgió a través del terremoto del 2007, porque yo fui damnificado, entonces fue una metáfora de los terremotos internos, cómo te ayudan a expandirte. O sea, todo lo que a ti te parezca en un momento terrible, porque te estás generando un terremoto, te ayuda a crecer. De eso más o menos iba la obra. Estaba bien bonita, la verdad, súper bonita era, porque te reías mucho, suena como muy dramática, pero sí había drama, pero también te reías muchísimo, y visualmente a mí se me hacía súper bonita, todo lo hacíamos con luces, y viento. Y espero que un día podamos regresar a los teatros, y pues ya los invitaré. Estamos viendo si la ponemos en streaming, porque la grabamos. Hacerla ahorita, la verdad que no me da como la energía, porque es intensa para mí. Sí. Ya está como destinada en otros lados, pero vamos a ver si con todo lo que grabamos, logramos rescatar para tener algo decente, y poderlo subir como en streaming también. Está bien bonita. Se llama Instrucciones para Despertar. Estaba riendo Paulina, y creo que se rió mucho. Buenas noches y gracias por compartir. Gracias a ustedes, les mando muchos abrazos a toda la comunidad de Kids Talent, y un abrazo virtual, 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 cuídate mucho. Gracias, Ujito.